Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Chau Hola, doble Dímelo, Luise Espera, te amo Ya me llamara Z Hola ¿Ambara Z ¿Y el día mío es en conferencia? Hablé con un bad bunny Está con J Balby Con Prince Royce La Romana Con todas las baby De la República Dominicana ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me llamamos y se te da los del Ché Dale, le voy a llamar a la Sensi Para que se te de los del Ché Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad De eso sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay mucho atrás de ti, pero yo siempre gano La vega está dura y sin el cirugano Viste desde que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrao de mano Con el traje que te comprenda Dale, prendelo, llegamos después de las tres Yo no sé si tú mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú mañana me va a querer O si después de hoy te va a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Dejas estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quiera Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú espérame afuera Pa' así no llamarte No traigas paraguas como quiera Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah La noche ya Mamá Ya me estive Te sirvo un trago Buscana, yeah Me siento en Victoria porque ella es un ángel Como Selene y The Weeknd Como Shakira y Piquet Con su jura de pay Siempre ando en backstage En Francia ya la conocen Compramos todo Chanel Ella, porque ella mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella es tan bella tal como la imaginé Es mi baby, solo yo la puedo tener Ay, baby, tu sensualidad Me tienes algo orden de la locura Y esto no es casualidad Te beso, sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 my money baby Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Hear this music, let go Bram Rice, Prince Roy, J-Valve, J-Valve Infinity Music, D.A. Luya, D.A. Luya, D.A. Luya Mambo Kings, Mambo Kings Hear this music, Rap Kings, baby Tiempo de Bad Bunny, Bad Bunny, let go, let go Dímelo, how's it? Dímelo, how's it? Actually, omino, puffy Gu colleagues atorer Hall'trey's bitingbits That's a goodوس vão ser tampe You almost forgot to enjoy, we go Got that metal, nothing That's an assembleded To me not have a men,手 To me not have that genes To me not have the animals Coming too much To me not have a crypt, To me not have to come To me not have stuck job Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto, no te quiero ver Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Tú me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Mejor me quedo solo Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y yo olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo, levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del amor? Amor, y defendemos, que levante la mano por favor Y después de hablar del dolor, va a dar la fianza Pa' que salga de mi corazón, si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro, esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Aquella noche que fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Lo que me has hipnotizado con algún hechizo raro Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo estoy satisfecho Si te veo Por favor, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Ya no, ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima A volver a amar Tuve que acostumbrarme Que todo eso no era mío Y trate de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora eres tú El que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver Esto ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ay, donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos You won't forget me Nah Donde nos enamoramos Royce Y ya me contaron Que te complejas Es tu imagen Y mire el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Ni con un deseo Sabes que nada le tira Cambia Prenda una vela Prenda una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prenda una vela Pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres con la flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada tira cambia Nadie es perfecto en el amor Ahí estás blanquita, morenita no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito me acompleo yo también Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Sentimiento Y el corazón no tiene cara Y el corazón no tiene cara Y este planeta que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el pan Imagínate que lo nuestro nunca va a terminar He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes que mantener mi balance pero continúo Pero ¿Cómo te quedas tan difícil? ¿Por qué te quedas tan difícil? Swear, girl Wrap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, I'll give you my heart, girl But you got a focus Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Y por tu amor sufrí a mil años y por mucho honor Don't doubt it, baby Ooh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trust me but it's like I'm drowning No, like, oh, 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 baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you got a focus But you got a focus I'll give you my heart, baby I'll give you my heart, baby Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, homie, yo Talk to her Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that it's Perfectly the race When the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl, you got a promise Promise that you love me, baby Promise you hold me, touch me, love me Waves forever Quiero ser tuyo enterido, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin favor Los mombo que siempre están tarde, man Tosta, ya Ya, rayo Mira, dímelo Mira, dímelo, Luñán ¿Qué es eso? Si, casi te comen la luna, está bien Espera, tú tienes el KC de Ubalú No, si, hombre Que tú no escuchas o eso, manín Papi, no, tíramelo Hacho Hacho Papi Los carros no se los tienen todavía que así Chequete esto Desde que te vi, supe que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar Baby, te hice mal Me tienes aquí Me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó de un simple deseo Pero si es pa' ti Extraño No te dejamos una Yo fui un paisante Eh, eh Y te fallé y te decepcioné Uh, ah Y el amor de nosotros lo contagié Déjame entrar como antes Cuando tú y yo Cuando le tocas a ella Cuando le tocas a ella, baby Tú me piensas Otra vez te a negármelo Vamos a hacerlo como antes Te espero mi invitación Quiero que hagas que yo pierda control Los labios sin buscar amor Deseo canal Aunque no lo apruebe el corazón Y miento Si digo que no pienso En nuestro primer encuentro Todo lo que conlleva solo un beso Cómo olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Tú quieres amarme como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un giro interesante Desde que te vi Supe que eras para mí Ahora mírate aquí Tu corazón late por mí Pero no te supe valorar Bebé, te hice mal Me tienes aquí Hablando conmigo misma en el espejo Preguntándome por qué Yo te siento lejos Mira lo que se construyó Di un simple deseo Pero si pa' ti todo murió Yo te amo Yo te amo Yo te amo No te amo No te amo No te amo No te amo